¡Hola chicos! Vamos a por la cuarta clase de educación física. Hoy nos toca un poco de movimiento de lucha. Entonces primero vamos a calentar bien. Empezamos por el cuello. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Así, lateral, para la oveja. Un poquito en los hombros. Arriba, hacia atrás. Venga, los brazos. Y ya de nuevo agregamos golpes y tenemos un poco de sitio. Muy bien, Antonio. Mi señora. Venga, hacia atrás. Un poco de los codos. Un poco de los tiros. Un poco de los golpes. Tiene que estar bien caliente. Y el otro. Y el otro. Un lado. Y el otro. Y el otro. Y los tobillos. Y el otro. Vamos a calentar un poquito el cuerpo. Nos colocamos en posición de combate. Como es una pierna adelantada, la otra un poquito reemplazada. Nos colocamos en guardia y empezamos a saltar. Adelante y atrás. Siempre con los brazos en guardia. Cubiertos. Seguimos. Seguimos. Y ya. Cambiamos. El otro te lo hace ahora. Seguimos. Bueno, comenzamos con el golpe. El golpe. De puño hacia adelante. Y el otro. Ahora aquí. Aquí vamos. Uno. Dos. Y ya. Dos. 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 Cinco. Dos. Seis. Tien. 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 Bueno, vamos a trabajar con nuestra pareja, con nuestra pareja, con la guardia, golpeará dos veces, una con cada mano, una, dos, y se agachará. Venga, 1, 2, 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 venga, ahora otra vez. Venga, tú me golpeas, eh, 1, 2, 1, 2, 1, 2, venga, muy bien, aprendemos ahora a bloquear los cortes que nos vienen, primero se nos viene un golpe bajo, brazos fuertes, eh, y desde arriba, subimos el brazo, y lo hacemos desde el cero hasta abajo, los brazos tienen que estar en tensión, venga, 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Si el golpe nos viene al medio, al tórax, eh, ahora vamos, primero lo hacemos, 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Y si el golpe nos viene dirigido a la cara, arriba lo hacemos así, de arriba, 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Vamos a probar ahora con nuestra pareja, que nos van a sacar una perda, nos preparamos porque la venía abajo, 1, 2, y blocamos, 3, 2, y blocamos, ¿vale? Ahora viene al pecho, eh, preparado, 1, 2, y blocamos, 1, 2, y blocamos, y ahora viene arriba, 1, blocamos, y 2. Este desde arriba, no lo hagáis así, porque si lo hacemos así, lo único que hacemos es ponerle un marco al puño, tenemos que barrer hacia arriba todo lo que venga. ¿Os habéis comprendido? Vamos a hacer un juego ahora. Venga, puntúa el que toque el pecho del compañero. Como ya sabemos, hacer blocajes, nos podemos defender. El que toque el pecho. ¿Preparados? Saludamos. Listos. En guardia. Ya. Venga, muy bien. No se trata de golpear, se trata de tocar. Muy bien. Sigue, sigue. Aquí, aquí tienes que tocar. Venga. Muy bien. Ahora, solas, no, en el pecho, venga, siente. Bien, muy bien. Punto para marco. Vamos a estirar un poquito porque vamos a ir con las patadas y tenemos que tener los músculos preparados. Vamos a hacer unos pocos estiramientos. Piernas juntas y estiradas, juntas, y despacito vamos bajando hasta el monte, hasta la caña de bajo de la cintilla. Y avanzamos un poquito ahí. levantando. Bendito teletrabajo. Vaya. Venga, abrimos, piel abierta, y nos cogemos, nos cogemos adelante, y con la mano contraria, la llevamos hasta el pie contrario, sin doblar las rodillas, y bajamos el pie donde podamos, y aguantamos ahí. Venga, cambiamos a otra. Venga, y ahora al frente. Juntamos las piernas, las piernas de los pies, y bajamos un poquito al frente. Venga, vamos con las patatas, nos colocamos los tres paralelos, en guardia, y hacemos, no, pero, los tres paralelos. Una vez tocada la pierna, primero empezamos con las patatas frontal, logramos arrodillado, y golpeamos. Recogemos, y apoyamos. Venga, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Venga, patatas circular, giramos un poquito el pie de apoyo, y golpeamos haciendo el círculo, con el empeño, y recogemos, siempre los brazos en guardia, Marco. Ahí, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Venga, cuidado, compañero, ahora, preparado. Si yo te pongo las manos del frente, no, vamos con las patatas, con el guardia, tienes que pegarme la patata de frente, la frontal. Si yo te pongo las manos del lado, la circular, ¿vale? Venga, en guardia, preparado. Muy bien, vamos con la otra pierna también, ¿eh? Vamos a hacer los atumbidores ahora, ¿vale? Podemos utilizar una pelota blandita, o si no, aparte de la pelota, podemos utilizar un cojín. Bien metido en la parte lumbar, nos colocamos la pelota, voy a escondir, en la parte lumbar, y estiramos las piernas arriba, ¿vale? Las piernas arriba, y empezamos. Ahí, primero, si, ¿eh? Ahí va. Hace más rato y ese ratito no puedo ir. Ahí va. La otra. La otra. La otra. La otra. La otra. La otra.